¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 5 de Battlefield Hardline. Vamos a continuar con la campaña. Episodio 5, Encrucijada. Han pasado casi 3 años desde que Nick Mendoza fue encarcelado por un crimen que no cometió. Pero las heridas siguen abiertas. Tapp y Tyson crecieron juntos. Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio. Tapp nunca lo dejó. Toda la información que necesita está aquí, Capitán. ¿Pero qué coño? ¿Kai? Lo intentamos. Creía que tendrías un hueco con nosotros. Tres años más tarde. ¡Amazing rain! ¡Calla, MacGuff! ¡How sweet the sun! ¡He dicho que te calles! ¡De fondo la luz! ¡Que te calles, coño! ¡Vaya! ¿Y qué vas a hacer? ¿Meterme en la trena? ¡Oye, MacGuff! Déjalo un rato. No te metas en esto, Mendoza. No hay de qué. Buenas tardes, detective. Tapp. Sí, los dos estamos lejos de Miami. ¡Eh, Milstein! ¡Cierra la puta boca! Un placer hablar contigo, Tapp. A ver, se va a liar una buena. No quiero hablar ahora. No la pagues conmigo. Solo soy el mensajero. Tyson me dijo. Para, 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 un momento. ¿Tyson Lashford? Ah, por supuesto. Ahora sí que me escuchas. Vale. Este es el plan que seguiremos. ¡Oh, mierda! Tyson. Se suponía que tenía que avisarte, pero... ¡A tomar por culo, colega! ¡Járrate algo! ¡Ah! Vaya. ¡Está! ¿Qué coño es esto? ¡Una bomba! ¡Fiesta! ¡No me va a gustar lo que no! 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 No sé cómo he salido del autobús, pero este fue. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Cuánto pesas! No quiero saber cuánto tiempo hace que tengo esta llave. Y es mucho mejor que no sepas dónde ha estado. ¿Qué estás haciendo? Tyson se reunirá contigo junto al depósito de agua tan pronto como haya terminado de distraer a los polis. Espera, ¿qué? Ve al depósito de agua. Espera, espera un saludo. ¿Y tú a dónde vas? ¡Tío! Entiendes lo que te digo, joder. Depósito de agua. ¡Vamos! Depósito de agua, depósito de agua. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tengo que rogar una TAP! Una TAP, no, hostia, una T... ¿Cómo se llame? Me gustaría comprobar si puedo darle por culo. Me gustaría, por favor, déjame, 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 déjame. ¡Bien! No vale el arma. ¡Eh! ¡Le desapareció el arma! ¡No puede ser! ¡No! ¡Fuck! No me gustó eso nada, ¿eh? ¡Le desapareció la linterna y el arma! ¡Tócate los huevos! La linterna me da igual. Pero el arma, tío. Bien, me metí bien. ¡Oh, shit! ¡Vienen dos por la derecha! ¡No! ¡Avanza! ¡No! ¡No! ¡Mierda, ¿por aquí no puedo ir? Sí. ¡No! Dios, pues estamos quedando un poco lejos Vale, tú primero No, no le puedo No le puedo No sé artes marciales y no me podía defender correctamente Es lo que hay No, 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 no Tío, que feo Dejadme, dejadme, dejadme Creo que este le... a ver, se va un poco, sí, se va, se va O no se va, simplemente mueve la luz Sería un momento ahí digno para correr No, es que también tengo un tío que viene corriendo por aquí Vale, pues nada, esto es apelo chicos, es más por culo Tengo que encontrar algo con lo que distraernos Crea una distracción Aquí huele a amoníaco y a pis de gato Será un laboratorio de metanfetamina Vale, ese es el primer paso Vamos a jugar a Breaking Bad Hay que salir pitando No, 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 no Queda poco para que este sitio salte por los aires No, 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 no No, 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 no ¡Qué ostias! ¡Desaparecen! ¿Cuál es el puto sentido de eso? ¡Joder! ¡Que no me ves, hombre! ¡Que estoy cubierto! Yo, como un loco aquí, me meto aquí por la cara. Hago esto otra vez, y os jodéis todos ustedes, cabrón. Aquí huele a amoníaco y a pis de gato. Será un laboratorio de metanfetamina. Vale, ese es el primer paso. Hay que salir quitándose. ¡Un dinosaurio! ¡No, tío! Bueno, ha funcionado. Ya está. Se supone que se puede robar un arma. Ya, ya, que el tío viene aquí y todo... Ah, ya está. Se supone que se puede robar un arma, aunque no sé cómo, la verdad. Robar o encontrar. ¡No! Bien, 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 bien. ¡Casi eres un experto! Llegará a nivel 10. Seguro que tendrás preguntas. ¿Qué narices haces aquí? ¿Y por qué coño tenía Tav las llaves de mis esposas? Agente, debería sentirte halagado. Tav me debía un favor por lo del micro que le hiciste llevar. Ya, no escapó conmigo. ¿Tav? Ahora mismo le viene bien la cárcel. El lugar perfecto para desintoxicarse. Créeme, lo sé. Mira, capullo, no tengo ni idea de qué va esto, pero si crees que voy a... Oye, oye, oye. Hay alguien con quien debes hablar. Podría ser... Coge esto. ¿Qué coño es esto? ¿Ves ese cartel? Haz una ráfaga con la luz tres veces. Muy rápido. ¿Es donde tienes que...? Tengo fe y esperanza en que sea mi compañera. Vamos a ver si por alguna casualidad aquí hay un arma. Joder, no hay ni muebles. ¡Ay, estoy trabado, estoy trabado! ¡Coño! Había algo invisible que me impedía moverme. Joder, estás ahí campeando mal. ¡Cabón, Dios mío! Bueno, y ahora cambia de lado y viene por donde yo voy a ir. Es que se trata de los huevos. ¿Ves? Mira, mira, mira. Es esto. Es aquí, aquí. Aquí no se puede pasar. No se puede. Ahora, 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 suerte, 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 por favor, suerte. No, 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 no Mierda Oh, shit No puede ser, tío Venga ya No, tengo la arma Ahora sí Me jode Ahora sí hay armas en el piso, ¿no? Cuando a ellos les interesa Hay un logro para aturdir a cinco personas en la campaña de un jugador con esta arma Hostia, no llega Ya Pues una putada porque acabo de aturdir a cuatro Y no hay más enemigos porque eso parpadeo y... A todas las unidades, sospechoso localizado... Que me da igual, que no hay más enemigos, tío Que te vayas por ahí pesado, hombre Sí, 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 que tú me tienes y todo lo que tú digas Perdida la visualidad, sospechoso Ya está Te jode Lo has conseguido ¿Qué? Por cierto, me encanta el nuevo aspecto ¿Qué estamos haciendo aquí, Tyson? Ten paciencia Ya lo verás No, mejor me lo dices ahora Y empieza por cuando se te ocurrió que volar el autobús en el que iba era buena idea Fue una idea pésima Pero funcionó Venga, sígueme Espero que haya algún enemigo más por aquí, pero seguro que no Quiero mi logro Tío, te sigo o... Acelera Venga, venga Que sea la chinita Que sea la chinita Ahí está, chinita ¿Estás de coña o qué? ¿El traslado de Zab? ¿Y conseguirle una llave? Polis corruptos Sabemos que hilos mover Mira, si sirve de algo Lo siento Dame una razón para que no te parta la boca Uno, te devolveré el golpe Ah, cuento con ello Y dos Julian Doves Piénsalo un poco Me puso fuera de circulación Aquí te encerró y al final acabó jodiéndola a ella Eres el único en el que podemos confiar ¿Confiar? ¿Y qué podría sacar yo de esto? Doves tiene que entender que sus actos tienen consecuencias Tú siempre has sido de los que creen en la justicia para todos, ¿no? ¿Y si os mando a los dos a tomar por culo? Pues nos vamos a tomar por culo ¿Qué? ¿Qué? Y te ganarías otro uniforme de prisión ¿De verdad es una elección tan complicada? Pues nada Parece ser que aquí se va a acabar el vídeo Efectivamente Espero que os haya gustado No os olvidéis Si es el caso De darle al like al vídeo Si queréis opinar sobre lo que acaba de ocurrir Ya sabéis dónde está la cajita de comentarios Ahí abajo escondía Pero está ahí Y nada Hasta la próxima campeones Adiós Adiós